¡Feliz Navidad! ¡Feliz Año Nuevo 2014 para todos nosotros que sea el mejor año de un mundo, de la historia! Para todos los comediantes del México, les deseo lo mejor, su amigo Pedro Romo, le doy gracias al señor Amador, la casa de los comediantes, porque aún seguimos aquí, con esta lucha de que los bares ya no existen, Amador los quiere. Un abrazo y el mejor deseo para el 2014.